Priscila Tapia Bienvenida Priscila Tapia a la Huacana desde Apachigan Un aplauso para Priscila Tapia que nos visita desde Apachigan ¡Echale! ¡Vamos! Yo soy la niña aquella que todos ven por ahí Paseándose en las calles de todo Apachigan Yo soy la niña aquella que todos ven por ahí Paseándose en las calles de todo Michoacán Yo vengo de La Palma, si quieren conocer Es un rancho bonito, la vida doy por él Yo vengo de La Palma, ahí nació mi papá Y también mis abuelos en el mismo lugar Yo soy la niña aquella que pronto va a crecer Cantándole a mi gente la que me vi a correr Yo soy la niña aquella que quiere superar Pa' que los de Huacana se vuelvan a alegrar Yo soy la niña aquella que canta la canción Que me escribió mi tío para en esta ocasión Yo soy Priscila, la niña aquella que vino a cantar En este día grandioso que es un día especial Pa' los del agua que era que les vine a cantar Pa' los del agua que era que les vine a cantar Pa' los del agua que era que les vine a cantar Pa' los del agua que era que los de Huacana se vuelvan a cantar